Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. Lo que estáis viendo en el título es, de verdad, vamos a crear nuestra criptomoneda, la criptomoneda de aquí del canal. Y os voy a explicar un poquito más cómo va a ser todo este proceso y todo lo que vamos a poder hacer con todo esto. Antes de ello, quiero recordaros que tenemos un sorteo activo de 100 USDT para cualquier persona que esté suscrita al canal y que deje un comentario o en este vídeo o en alguno de los vídeos que subamos en esta semana. Y es que antes de que acabe esta semana, ya vamos a dar el resultado de todos los sorteos. Por fin tenemos tiempo, entre comillas, suficiente para poder hacer todo esto y nos vamos a poner al día ya de una vez. Así que nada, dicho todo esto, vamos a centrarnos en lo que quiero presentaros el día de hoy. Y es que después de estar pensándolo, de ver estos días el gran apoyo que tenemos dentro de las criptomonedas, de todos los proyectos que nos gusta descubrir y todo, voy a intentar crear una criptomoneda para el canal. Y es que esto hace bastante tiempo, quien no lo sepa, hay un youtuber que es conocido, ¿vale? A ver, no es de los más conocidos y tal, pero dentro del sector sí, que seguramente ya sabéis de quién os digo, que se llama Adrian Sainz, el cual vamos a buscarlo por aquí y os voy a explicar un poquito lo que hizo. Esta persona de aquí, este creador de contenido al cual yo estoy suscrito y me veo muchísimos de sus vídeos realmente, hizo una cosa que fue crear su criptomoneda. No sé exactamente dónde tiene el vídeo, pero bueno, creó una criptomoneda que se llamaba Shopeecoin, si no me equivoco. Y bueno, pues ahí estuvo, simplemente fue para ver qué era lo que hacía y tal. Mirad, fijaros, mi cripto, vamos a poner algo así, imagino que con esto ya saldrá. Fijaros aquí que hizo que había creado su criptomoneda. Pues después de ver este vídeo, después de estar echándole un vistazo y todo, he aprendido cómo se crean las criptomonedas, he estado buscando información y he visto todo lo que hay que llegar a hacer para poder generarla. Y la verdad que me ha interesado bastante. En este caso, esta persona, este chico, simplemente crea este token y se deshace de él, por así decirlo. Bloquea los fondos, hace tal. Y bueno, lo único que quiere es enseñar a cómo se crea un token, pero ya avisa que nadie quiere que no invirtáis nada. En este caso, podemos ir a buscar la cripto por curiosidad en Pocoin. Vamos a irnos por aquí dentro. Y vamos a poder ver que su token era Shopee, así que imagino que se llamará Shopee Coin. Fijaros qué es lo que vale ahora mismo. Me parece que el token está, fijaros, en menos de, bueno, muy poquito. Pero es que este token, el día que salió, fijaros, que llegó a los 20 y pico... Uy, se me ha ido el token a tomar viento, ¿verdad? Sí, se me ha ido. Estamos en... Vale, bueno. Vale, se me ha ido la gráfica, pero bueno. Lo que me quiero referir. Que el día que salió, llegó a valer 20 céntimos. Es decir, subió muchísimo de valor. Y eso estuvo muy bien. Había mucha gente ganando dinero. No paraba de multiplicarse por mucho. Es decir, no parábamos de tener cosas muy, pero que muy buenas. Pero al momento de ahora, pues todo eso ya ha pasado. Ya se ha ido. El token simplemente lo tienen, pues, gente que al final lo compra porque ve el vídeo. Intenta comprarlo a ver si sube o no, pero al final se olvida de ello. En mi caso, no quiero hacer esto. Como digo, esta persona creó este token con la idea simplemente de enseñar cómo se creaba un token. Y si alguien lo quería comprar, que lo comprase. Pero el token no iba a llegar a más. Es decir, no quería ni crear un proyecto, ni hacer nada detrás de él. En este caso, quiero hacer algo que me parece que muy poca gente ha hecho de esta manera. Y es que aún tengo que darle muchas vueltas. Tengo que estructurar bien el proyecto y todo. Pero esto lo vais a ir viendo en futuros vídeos aquí en el canal. Y es que, como digo, vamos a crear una criptomoneda. Pero no una criptomoneda cualquiera, sino la criptomoneda del canal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si vosotros, por ejemplo, entramos ahora en la cripto. Sí que va a ser, como estáis viendo, una cripto de especulación. Yo también voy a invertir en ella. Y simplemente voy a empezar a comprarla ahora que el canal es pequeño, entre comillas, y que tampoco lo conoce mucha más gente. Y ver qué es lo que pasa cuando el canal vaya creciendo. Pero no simplemente vamos a hacer eso. Es decir, estos serán como acciones para el canal. Lo que haremos con todo esto va a ser, por ejemplo, cuando consigamos que algún patrocinador, alguna persona quiera realizar vídeos con nosotros. Una parte de esas ganancias del canal van a estar destinadas a meterlo dentro de lo que es la pool del token. Y de esta forma iremos haciendo que poquito a poco el token vaya creciendo más. Aparte de lo que vaya comprando la gente y se vaya moviendo y todo, pues nosotros mismos también iremos añadiendo un poco a la pool de liquidez. También para la pool del token, para que vaya creciendo. Y de esto lo iremos haciendo poquito a poco. Luego también, cada mes, cuando consigamos los ingresos de YouTube, pues una parte también la dedicaremos a lo que viene siendo añadir aquí dinero. De esa forma, cada vez el token irá valiendo más. Luego también buscaremos una estructura de comisiones y todo, para que todo vaya creciendo. Y iremos viendo qué es lo que hacemos. Es decir, creo que puede ser una grandísima idea y es una manera de estar como todos dentro del canal. Si el canal acaba funcionando muy bien, pues al final vuestro token va a acabar valiendo mucho más dinero. Porque muchas más empresas vendrán, darán dinero, este dinero lo meteremos dentro del token y poco a poco irá creciendo. Y ya sabéis de una cosa. Un token muy barato, lo hemos podido ver estos días. Con simplemente las personas del canal somos capaces de hacer que suba muchísimo. Entonces, si hacemos que suba muchísimo y no lo vendemos, podemos presentárselo a otras personas. Y al final, que más gente empiece a entrar dentro del proyecto y es acrito a hacer que suba muchísimo. De esa forma, en el canal, pues podremos buscar una manera de financiar, de hacer que todo vaya creciendo mucho más. Y al igual que nosotros crecemos, pues el token también nos irá acompañando a lo largo de este camino. Como digo, creo que es una grandísima idea. Luego, en un futuro, si el token veo que, por ejemplo, se hace muy conocido o podemos incluso hacer cualquier historia, pues ya se irán creando diferentes plataformas, diferentes cosas, para poderle dar otra utilidad fuera de lo que es el canal de YouTube. Pero principalmente es como unas acciones del canal. Perdón, miraremos a ver cuántos tokens podemos llegar a comprar, cuánto podemos llegar a tener. Intentaré que sea la cantidad mínima. Es decir, a lo mejor compramos como Bitcoin, 20 y pico millones, una cosa de este estilo. Más que nada porque quiero que hayan pocos tokens para que el precio pueda subir más rápido. No quiero tener, por ejemplo, como Shiba Inu, no sé cuántos billones y trillones de tokens. Si no tener, pues, unos poquitos y que poca gente pueda adquirirlos y al fin y al cabo, pues que sea, entre comillas, algo exclusivo. De esta forma, como digo, a lo mejor compráis ahora que el canal tiene 50.000 suscriptores. Y a lo mejor cuando el canal tenga 100.000, el token se ha multiplicado por 2 o por 3 porque hemos ido ingresando dinero. Y aparte, como los hemos hecho más conocidos, más personas quieren adquirir el token y al final el precio acabará subiendo. Esa es la estrategia, como digo, que quiero hacer. Sí que es verdad que, bueno, vamos a ir, como digo, añadiendo dinero. Pero luego si veo que, aunque haya creado poco supli, bueno, pues al final sobra o cualquier cosa. Pues también iremos destinando a que cada mes, pues, otra parte de las ganancias vaya dedicada. Uno para añadirlo dentro de lo que viene siendo la pool y el otro para ir quemando tokens. De esa forma, pues, poco a poco vamos a ir haciendo que el token vaya creciendo. Quiero que me pongáis en los comentarios qué os parece la idea. E incluso, si os ha gustado, pues que me digáis un nombre para que le podamos poner al token. Es decir, inventaros cualquier nombre. Lo podéis dejar por los comentarios. Y así, pues, el nombre que más nos guste cuando empecemos con el proyecto lo pondremos. Y, bueno, pues eso será el nombre de este gran proyecto. Como digo, en un futuro, si de repente el token, pues, funciona muchísimo, va genial. Pues yo incluso contrataremos a más personas para que vayan haciendo diferentes historias con el proyecto. Pero principalmente va a ser con esto. La siguiente cosa que queremos hacer es crear una web en la cual posponer afiliación, anuncios y todo. Y, como digo siempre, de todas las ganancias que generemos, pues una parte va a ir destinada aquí. Para que cada vez que tengáis los tokens, pues, al final te vaya creciendo ese dinero que tengas. Es una idea que tengo para que, bueno, podáis formar parte del canal. Tengáis como una especie de acciones del canal. Y si al canal, pues, le funciona bastante bien. Si en YouTube vamos muy bien. Si con las páginas web vamos genial. Pues vais a tener vosotros unas rentabilidades mayores. Y si a nosotros nos va bien también a vosotros. De esa forma, por ejemplo, vosotros podéis apoyar el canal compartiendo los vídeos, ayudando, estando suscritos y todo. Y al final, poco a poco, vais a ver como en vuestra cartera, en vuestra wallet, vais a tener cada vez más dinero. Y es una idea que me gustaría llevar aquí al mercado y ver qué pasa. Dejadme ver un segundo si se está grabando. Porque ahora mismo tengo hasta la duda de si le hemos dado o no. Sí, perfecto. Y, básicamente, pues, esto es lo que os quería decir. Veremos a ver qué pasa. Veremos a ver qué hacemos. Y, bueno, que me digáis vosotros qué opináis. Como digo, en este caso, esta persona de aquí, Adrián Sainz, pues, creó esto que se llamaba ShopeeCoin. Pues, buscar algo que esté relacionado, por ejemplo, con el canal o alguna historia. Y que veamos qué nos pueda llegar a gustar. Como digo, mi idea no es crear un token y olvidarme de él. Sino mi idea es tener ese token e irlo mejorando poco a poco. Para intentar hacerlo llegar hasta lo máximo que podamos. Como digo, que sean acciones del canal. Y si en un futuro imaginemos que este canal, pues, llega como el de Adrián Sainz a un millón de suscriptores o cosas así. Pues, intentar hacer, pues, bueno, que ese token haya crecido bastante. En ese momento tendremos más patrocinadores, más sponsors, tendremos a más gente, se ganará mucho más dinero con anuncios. Y, como siempre, quiero quemar o, incluso, depositar la misma cantidad. Es decir, si estipulamos, por ejemplo, que un 10% de cada mes de todas las ganancias que haya con YouTube, webs y todo, vaya destinada a entrar dentro de lo que es la pool para que cada vez el market, pues, bueno, cada vez el capital por token sea mayor. Pues, lo que haremos será poner ese mismo dinero. Un ejemplo, si ahora, imaginemos, son 1.000 euros y metemos 100 euros al mes, pues, igual, si algún día llegamos a tener el canal de Adrián Sainz, que gana unos 40.000, 30.000 euros cada mes, pues, depositar 3.000 o 4.000 euros cada mes aquí dentro. Y esto, más las nuevas personas que entren y vayan invirtiendo capital y todo, pues, haremos que el token valga cada vez más. Así que, nada, dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo, que ojalá apoyéis esta gran idea y que me pongáis en los comentarios algún nombre bueno, chulo, para esta gran criptomoneda y empezar ya cuanto antes este gran proyecto. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.